Atención jóvenes estudiantes de facultativa y el departamento, la gobernación de Cundinamarca junto a la asamblea del departamento informan a todos los jóvenes estudiantes que se abre una gran oportunidad para acceder o continuar con la educación superior a través del fondo de educación superior. Transformando vidas y el programa La Alianza por una opción de vida, programas con los cuales se ofrecen apoyo económico a estudiantes destacados por sus resultados en las pruebas a ver que reporte el INPE, así como a jóvenes que según sus resultados sean reportados por Indeportes y el de IDQ, para cubrir el pago del semestre en cualquier IES que tenga convenio con el departamento de Cundinamarca. Este programa cubrirá diferentes beneficios como matrícula, transporte, admisión, sostenimiento, méritos a la excelencia académica, méritos deportivos y culturales, entre otros. Asimismo, contará con diferentes convenios con más de 45 universidades de excelente calidad. Si está interesado en conocer más información y aplicar a esta gran oportunidad, ingrese a la página de la Gobernación de Cundinamarca y allí encontrará todos los requisitos que debe tener. Gracias por ver el video.